Bueno muchachos, estamos acá en una jornada de pesca en el San Hilario. Hemos tenido la captura de un cachorrito de zurubía tigrado. Obviamente esto nos da la medida. Esto se devuelve. Vamos a ver si es que entre todos podemos hacer un poquito de conciencia para toda esa gente que lleva zurubíes de esta medida. Tenemos que pensar que esto algún día va a crecer y que nuestros hijos, nuestros nietos lo van a poder disfrutar. No seamos ambiciosos y cuidemos esta hermosa especie que es el zurubí. Y en este caso es un hermoso ejemplar de zurubía tigrado. Besito y al agua.